¡Ah! ¿Hueles a eso? Es el olor del hogar. Ahora estaré en mi estudio si me necesitas. O sea, en el pasillo de luchadores de sumo. Lo sé. Eso. Ah, Gwen, ¿podrías tomar un carrito? Películas con descuento. Estoy estallado. Oye, ese niño acaba de... No es cualquier niño. Es Kevin. Kevin es la razón por la que no comí el almuerzo por tres meses en cuarto grado. Es la razón por mi miedo irracional a los baños públicos. Es un año mayor que yo. Nunca perdió oportunidad de humillarme. En los pasillos. Cuando comía. A mí me sabe bien. No puedo creer que ustedes se conformen con esta desagradable pila de basura. Amamos estos escombros. Mira, estamos recibiendo mucha luz solar. Eso es porque no hay techo. Es tan cálido y confortable. Porque todo se está quemando. Ahora tengo tantos lugares para colgar sombreros. ¡Tú no usas sombreros! Odio romper su burbuja, titanes. Pero esta no es forma de vivir. Debemos reconstruir. ¿Y hacer el trabajo que es manual? Le digo no al trabajo. Y yo me rehúso a los manuales. ¿En serio tenemos que reconstruir? ¿Qué hizo Estados Unidos cuando la Casa Blanca fue destruida en la guerra de 1812? Reconstruyeron. ¿Y cuando volaron la Casa Blanca en día de la independencia? Reconstruyeron. ¿Y cuando fue destruida de nuevo en impacto profundo? ¿Objetivo la Casa Blanca? ¿Asalto al poder Superman 2? Está bien, está bien. Lo haremos. Ya deja el discurso de la Casa Blanca. El presidente Bill Pullman no dejó de dar discursos. Así que yo no lo haré. Listo para llevarlo de vuelta a lo básico. ¿Botsplits? Ah, quise decir ¡ajá! ¡Ya te tengo! ¡Has caído en las pausas de mi trampa! ¡Mi ilustre colaborador te detendrá de inmediato! ¿Estás escuchando? ¡Arriba! ¡Malditos sean, Tennisons! ¿Ustedes tienen la mínima idea de lo costoso que es construir mis aparatos? Bueno, eso fue más rápido de lo normal. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigo! ¡Lo siento! ¡Magia! Por siglos nos hemos preguntado. ¿Es real? Sí. ¡No es cierto! Si van a la página 3 de su folleto, verán el primer diagrama. ¡Les presento a todos un sombrero normal! ¿O será mágico? ¡Es solo un sombrero normal! Usando conocimientos científicos reales, se ha abierto el portal a la dimensión de conejos. Un mundo poblado únicamente por adorables conejitos. Se preguntarán, ¿cómo funciona? ¡Ja, ja, ja! La ciencia es bastante simple y sencilla. Verán, cuando descubrí la paradoja del teorema cuántico... Y así es como podemos sacar un conejo de un sombrero. ¡Ciencia! Creo que eso lo explica. ¿No lo ven? La magia tiene explicación lógica y acabo de probarlo. Bueno, si la magia no es real, entonces ¿cómo puedo hacer esto? ¡Mi cerebro ha sido golpeado otra vez! ¡Eres rica, doctora Paz! ¡La magia es real y divertida! Disculpe, tengo otro truco que necesite explicación. ¡Parece que es la escena de un crimen! ¿Alguien fue desmembrado aquí? ¡Es un poltergeist! ¡Vecinos amistosos! ¡Esto es horrible! ¡Hoyos de escape! No olviden que comprar un vertedero embrujado como este y hacer nuestros propios arreglos es la mejor manera de ahorrar dinero e incrementar el valor de nuestro hogar. ¡No! Bien, si quieren gastar dinero, entonces pasaremos a la opción dos. Esta bella morada tiene un aspecto elegante pero clásico. Está amoblada y lista para mudarse. ¡No me gustan los mosaicos! ¡La decoración me enferma! ¡El color de las paredes no me gusta! ¡Esta es horrible! ¡Excelentes vistas! ¡Horrible! ¡Son arreglos simples! ¡Puedes cambiar la pintura o buscar nuevos mosaicos! ¡No! ¡Te encontró las de Slap Bags! ¡Mi nombre no es Slap Bag! No sé, le das un golpe en la espalda y salen más. Me parece apropiado. ¡Mejor nos sometemos a votación! ¡Votos en contra! ¡A favor de Slap Bag! ¿Yo? Me parece bien. A mí también. ¡Ay, pues a mí me gusta! ¡Tú cállate! ¡Soy indestructible! Tenemos problemas para elevarnos. ¿Listo para pasar todo el verano con nosotros, abuelo? ¿Estás bromeando? Es la mejor idea que he tenido. Solo tengo que compensar el peso. ¡Ay, no! ¡Fue demasiado! Niños, tengan cuidado. ¡Maldición! La única vez que realmente quiero encontrar a esos Tenisons y todo está nublado. ¡Qué mala suerte! No, no creo que sea un buen momento para conversar sobre las emisiones de carbono. Solo hay una familia que haría alarde de esa tecnología tan descaradamente. Encontramos nuestro objetivo, señores. ¡A los cañones! ¡Vamos a todo vapor! ¡Nunca terminaremos esto en un episodio! ¡Titanes! ¡Silven más fuerte! ¿Estaban silbando al trabajar? ¡El inspector municipal! ¡¿Qué haces eso?! ¡Monstruo mágico! ¡Es hora de que el monstruo mágico desaparezca! ¡Ataquen de fuerte espaldas! ¡Estos conejos no son lindos! ¡Doctora Fox, haz algo! ¡Prueba algo de tu tamaño, grandulón! ¡Oh, eso suele funcionar! ¡Oh, todo esto es mi culpa! ¡Si no hubiera hecho esos tontos experimentos, ¡eso no habría pasado! ¿Por qué no deja Rika ser su magia? ¡Ahora mismo nos ayudaría algo de magia! ¡Esto es impresionante! ¡Voy a llamarlo Giganti Gekko! ¡No, no me gusta! ¡Iguana monstruo! ¡No, muy débil! ¡Ral cosa! ¡Tal vez Mega Stego Amigo! ¡Enormesaurio! ¡Funciona para mí! ¡Gracias, niña! ¡Gracias, niña! ¡Oferta! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Me tomará un tiempo acostumbrarme! ¡Hora de pelear! ¡Ok, la cola puede quedarse! ¿A dónde se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no solo nos negaron el permiso de construcción, sino que no vi ningún pececito obeso en el ayuntamiento. Ese inspector municipal apesta. Creo que a partir de ahora viviremos en escombros. ¿Quién quiere pastel de escombros? ¡No más escombros! Tengo otro plan. Si no podemos construir, podemos comprar. En este episodio de Busca Casas, hoy veremos casas en forma de T en el área en la que estamos y cumpliremos todas sus exigencias. Mi casa ideal debe estar cerca de los centros de la enseñanza. Pero no muy cerca. Las risas de los niños me aterran. ¡Qué gran mano! Gracias, gracias. Perdón por arruinar tus trucos, Richard. Los misterios como la magia son la razón por la que los científicos exploramos lo desconocido. Está bien no saberlo todo. Además, tus trucos son geniales. Gracias, doctora Fox. Y creo que tengo una idea para tu gran final. Perfecto. Para mi truco final necesitaré un voluntario del público. ¿Por qué no tú, el del sombrero? Mi sombrero está completamente vacío. Ahora solo necesito que metas la mano y saques un conejo, por favor. ¡No puede ser! Ben, ¿estás bien? Estoy más que bien. ¡Cuatro brazos! ¡Excelerate! ¡Tengo nuevos! ¡Ey! No es un juguete. No es hora de ser héroe. Es hora de helicópteros. ¡Nuevos alienígenas! ¿Qué tal si lo pruebas después? ¡Helicóptero primero! ¡Alienígenas! ¡Helicóptero! ¡Alienígenas! Ok. ¿Qué tal si decidimos esto con piedra, papel o tijeras? ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Pup! ¡El papel cubre la piedra! ¡Helicóptero gana! ¡No! ¡Sí! ¡Rick funciona! ¡Haz más truco! ¡Vamos a pechar a ustedes! Y como todos saben, un mago necesita asistente. Claro, si tú me lo permites. Por supuesto. ¡Hagamos magia! ¡Ah! Arte de alquilas. ¿Y bien? ¿Qué les parece? ¿Saben? Es casi el mismo. ¡Oh! Pero con pequeñas diferencias. Lo más importante es que remodelamos la sala. Así que es más fácil entrar y salir. Por eso fue que hicimos todo esto. Ahora nunca tendremos que reconstruir. ¡Sí! ¡Sí! Eso no fue nada. ¿Les da para otra vuelta, niño? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Hé-hé! ¡Ah! ¡Hah! ¡Dónde está esto! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Ah! 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 ¡As right, Metreon! ¡Sí! Esta construcción está oficialmente claustrada hasta nuevo aviso. Lo cual será... ¡Nunca! ¡Debo huir de aquí! Arroba Benson. Trickby es tu noob. Será mejor volver al parque para acomodar las sillas y luego jugar un videojuego. ¡Cállate, Benson! ¡No soy un noob! ¡Pero no me vayas a correr!